Ah, bueno. A ver si nos ayudan a cantar. Cada nuevo disco, la felicidad se me apaga pronto porque el día tiene pocas horas para vernos. Me tienes bailando en una cuerda floja, te paras los pelos a mis mariposas. Se me revientan contigo los no sé qué. Nadie es dueño de esto, pero me fascina pensar que el tiempo es nuestro. Y que el tuyo será para largo, ahora y siempre. Me tienes bailando en una cuerda floja, te paras los pelos a mis mariposas. Se me revientan contigo los no sé qué. Acurrucucucu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!